Hola a todos, soy Wollenrat y si se preguntan por mi voz me la he tenido que aclarar un poco porque si no nadie me entendería. Bueno, lo disfrutaré, la verdad. En fin, se preguntan por qué estoy yo aquí tomando el control, lo cual obviamente lo que se debe hacer. Es sencillo, estoy cansado ya de ver tanto corazón de melón y que cosas ya voy, y no se cuanto, que más allá de que esté grabando dar melón, termino, va a estar hondo vueltas por ahí. Tendré que tomar cartas en el asunto más tarde. Pero ante todo, quería llevarlos a todos a hacer algo un poco más productivo. Vamos a ir de cacería de dinosaurios, ¿por qué no? Los animales no, intenté hacer nada de animales, pero tengo estos dos moralistas atrás mío molestando, así que quise ponerle algo más primitivo. Bueno, he hecho el tutorial fácilmente, así que lo único que me queda es... Bueno, entre mis armas. Tengo esto de... un rifle lanzado, tranquilamente. Bueno, fácilmente iremos a matar algo. Vamos, es sencillo, no hay mucha historia. Es más, diosamente matarlo. Es todo lo que voy a disfrutar. Solamente hay que acercar la mira. Y dispararle donde duele. Creo que para mí es la mejor opción que hay. No corras, pequeño. Vamos, ven por mí. Cuando está en cámara venta significa, es hora de comer. Listo, adiós. ¡Jajaja! Ah, qué fácil es matar estos días. No, me lo estoy pasando bien, en serio. Está bien, iremos de cacería. Una serie de rifle. Fácil. A ver, ¿qué truco están hoy? Mmm... Drusiraptors. Venga, mi mascota, básicamente. ¡Uno menos! ¿Quién sigue? ¿Otra? ¡Oh, oh! Esto se va a poner feo. A ver, que nos mate un tiro. ¡Fuera! ¡Oh, mierda! ¡Oh, puta! Obviamente, la historia terminó en que yo termine matándolo. Sí, ningún problema. ¡Ja, ja! Bueno. Ah, esto es todo bueno. Hay más regiones, por lo visto. Sí. A ver, casi estamos vacíos en el tutorial. No hay mucha historia. Debo sacar la pinición de energía. Y la demás. Cacería por contrato, ¿eh? ¿Qué? Mmm... Por esto tengo que hacer esto. Mejoras. Oh, sí. Más daño. Más potencia. Así me gusta, como yo. Con mucha potencia. No importa qué bicho seas. Vas a morir. Tranquilamente. A ver. A ver, bicho. Buena. En el pulmón. ¿Quién sigue? ¿Otro? Listo. Almuerzo. ¿Cómo se debe? No voy a esperar menos. ¡El pulmón! ¡Ja, ja, ja, ja! Nivel 3, que fácil es subir niveles estas vidas Deme un reto Sería exótica, esto me gusta Darman Stinder Composite activos, en serio Tengo que matar a esos pobres en plenque con esta bazooka Por mi bien, probémosla Buenan bastardos Oh, me gusta, de verdad Interesante el arma Así me gusta Sí, apuntan, apuntan de maricas Así me gusta Me cago en No me permití que capen Hola ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Oh, pequeños Venga, la mierda con todos Me gusta, me gusta tu arma Claro que sí Sí, claro Pagar por ella Bitch, please ¿Qué tenemos de otras armas? Dios, esto me está gustando ¿Qué otras más hay? Oh, esto me está gustando Mejor que matarlo con mis propias manos Meh ¿No me hace granada? ¿Qué? Armas fácil Denme un reto ¿Por qué todas estas armas? ¿Para ser electrónicas? Sí, sí, tranquilo No me interesa tu oferta Vamos Juntaré dinero Y seguir matando Seguro tengo entendido Luego aparecerán animales interesantes Seguramente mejoraré Si ustedes Esto me gusta Un pequeño perro Para matar Esto me imagino Que están huyendo de él No vienen por mí Así que Básicamente Quédale a donde duele No como se debe Básicamente No puedo permitirme fallar A menos que quiera morir Fuera de camino ¿En serio? ¿Querías matar? ¿En serio? Ja, ja ¿Más potencia el fuego? Por favor Yo tengo toda esta potencia ¿Qué? No me interesa Tu potencia Yo tengo toda la que necesito Vamos a matarlo Más Me está gustando Esto de matar animales Más de lo común Infrarrojo Esto me gusta ¿En serio? No corras Pequeño Tengo que meterle más balas Así Me gusta En el corazón La parte más dulce Pulmón ¿En serio? Fallé Porque era pulmón Mierda ¿En serio? ¿Y encima Que disparo en el corazón? ¿Cómo se notan No me interesa Tu escopeta Otra ya la veré Primera vez que hago un Pide un precioso Disparo corazón Y nadie aprecia Nadie aprecia Nada Fuera Ahí tienen A tu pulmón Fuera Así me gusta Nivel 4 Ya digo Si a ustedes les gustaría Si a ustedes les gustaría ¿De qué sería? Tranquilamente Vamos Oh perfecto Vamos a hacer un lindo ejemplar Culebra Bien A ver Esto no Veamos mis armas Drifles ¿Cuál son mis armas? Drifles Ante escopetas Unas Lo que es No me interesa Es más poderoso La verdad Pero bueno Quiero mejorar mis armas Acá está Quiero meterle más balas Balas Acá Más balas Infrarrojo me importa, me importa Aquí es la potencia Muy homosexual, o sea, infrarrojo curata No está mal Potencia No le gusta, déjame dinero, eh Ah, mira Silenciador Más daño Quédenselo Yo me encargo de este bicho A ver, culebra, lo matamos y lo dejamos por este momento Estas brillantes marcas de dinosaurios Servirán como advertencia para cualquier cazador de dinosaurios Básicamente mi almuerzo Vamos de una vez Oh, bicho Así me gusta, tranquilo y sin... ¿Viene por mí? Viene por mí, ¡fuera! ¿Qué dicen? ¿Esperamos a que se acerque? Sí Es lo que hay que hacer ¡Fuera del camino, el corazón! No vale la pena si uno no se arriesga a matar al animal O es enemigo de su defecto ¿Quién sigue? Este enormemente gozabio rechaza los ataques de los depredadores con la ayuda de las enormes placas de su coraza Tengo ganas de echarle el diente tirano Mi papá lo ha visto, fabila y camaleón Y camaleón no se ven muy herbívoros que digamos Me parecería Me ponemos la mirada de portaz en la culata si posible Le haré mejorar mi rifle, seguramente haré estas Las haré por contrato, mientras tanto Conseguiré dinero y mejoraré el rifle al máximo Así no tendré que molestarme en comprar cosas de camino Y podré causar todo de golpe Una última casilla que me quede con hambre de más muerte Es Tauricosaurios ¿Me parecería? Hola Almazón ¡Fuera mi corazón! ¿Hacemos una parte débil? ¿O tiene un pulmón? Justo en el blanco Nivel 5, así me gusta Sí, sí, no Me interesa Bueno Vamos a dejarlo por ahí Por este momento Ya me divertí muchísimo Y ustedes han Me ha sido una dosis de masculinidad, al fin Nada más que decir, gente Si les ha gustado esto Pueden... ¿Qué es lo que dice el almenú siempre? Like Compartir Todo eso que ya saben de qué trata Bueno Ya me divertí y ya pude matar cosas Sin que estos dos molestos No estén diciendo nada a mis espaldas Así que bueno Cuídense a todos Y buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video